... A otra, a dentro de que se diga. Hasta luego. Déjale, déjale, déjale. Hasta la señora lleva verde. Sí. Para cocinar. Claro. L kalian anything? ¡Ah! Y ya, pues. ¡Ah! Para pero cómo ... ¡ Southvia! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué te ha dicho? Yo le he dicho igualmente ¿Y tú? Igualmente ¡Chapero! Que me dejen padres, tontos, encima les insultan mis amigos Este que se cree Tú en la foto has puesto pozo Y al gato Y me ponen Hablo contigo Carmen Gimie... 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 Es que yo estoy capaz de hacerle el dedico en todo el colegio, eh Yo soy capaz O sea, de empezar a estirarle del pelo Que se quede el pelo sin fregona, eh Te lo digo así de claro Es tonta... Es tonto ¿Tú no te lo he dicho? No sé... No sé... No, chulo Me estarás ¿Y tú no te... Que te le he dicho? Dile... Eh, mentirosa Que te le he dicho así Dile... 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 Que te le he dicho los gordos No, yo no te voy a decir Si no hubiera... Si no hubiera sido por ti Os quedaríais algo mere ¿Eh? Lo que tú le has dicho a tu madre Jope, mamá yo quiero ir Ya que sí, Carmen No, pero al final le he dicho que no, Carla Carmen, ¿a qué lo ha dicho? Sí No, Carla al final le he dicho que no A mí como me vuelve a insultar él Yo no puedo reír mucho de él, eh ¿De quién? A tope ¿De quién? No me he reído más porque... ¿Sabes que le dijo a Roxana? Le insultan, le dicen que te da la mierda, que te ve Ni la conoce Ni la conoce O sea, es que estás pegando una bofetada Es tan increíble ¿Qué mierda? Me cae todo el culo Tenés que te mire No hay ningún caso No hay ningún madre No hay ningún problema No hay ningún lugar Lo que no me ha dicho Además, estaba hablando con él Estaba hablando con Camila Perdona tu pedida ¿Y a mí qué me importa si su gato ha muerto o su perro? Me da igual Pero a mí que no me diga nada Encima que me... Andá, andá ya. ¿Qué? Que se jura un poco ya ese inigno. A ver, le estoy hablando a Carmen. Fue la preestructura. A ti no te interesa. Y más que me insulta y todo, lo voy a hacer tocando. Dímelo. Le voy a decir que era mi inigno. Yo creo que era mi inigno del cuento y lo voy a denunciar. Así de claro, lo voy a denunciar. Denuncia lo que se le ha denunciado. Porque Camila ya lo ha denunciado y ahora va de la segunda mía y entonces a la tercera le... Pues lo voy a denunciar por acoso. Eh, ¿puedo ponerlo? Denuncio, denunciar o... Denunciar, denunciar por acoso sexual. Eh, pero si lo dicen que te ha denunciado tal o cual. Eh, no lo pone. Pone estar denunciado. No te pone que estar denunciado, sino que a la primera no te avisan, a la segunda no te avisan, a la tercera no te deja abrir el cuento. ¿Sí? ¿Tor? 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 ¿Le odo un foto expenses? ¿To? ¿Tor? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la primera más paso 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 Paso. Hola. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Sí, por fin. Va bien, ¿eh? Sí, bastante bien, hombre. Se para, pero... No, la verdad que va muy bien. Muy tranquila, muy... Se muerta fenomenal. Tres y medio. O sea... Para... Para la edad que tiene, para... ¿Sabes? Paso. Pero hay que tener paciencia, ¿eh? Paso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.